Como increíble que parezcan, desaparecerán los tandeos de agua potable para este fin de semana en la ciudad de Reynosa. Por fin se compadecerán de las familias reinocenses que hasta este momento se encuentran batallando por el vital líquido. Al tener agua un día sí, otro no, en algunos sectores, mientras que en otras colonias no corren con la misma suerte, ya que llevan semanas sin el vital líquido. En rueda de prensa, el gerente de Comapa, Felipe de Jesús Vega, dio a conocer, según esta gran noticia, para todos los reinocenses. Esperemos si cumplan su palabra y ya no dejen sin agua a los residentes. Se regularizará el suministro de agua potable el próximo sábado. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.